Ahora que la actividad ya está comenzando a funcionar, concentramos nuestros esfuerzos en un programa más focalizado, pero que también tiene sus particularidades en la distinción entre sectores. Lejos de retirarnos de asistir el gobierno, el gobierno sigue asistiendo en aquellos sectores que son necesarios. Simplemente vamos cambiando las herramientas en la medida que va cambiando la situación externa. El resultado del REPRO2 es que alcanzamos a casi 300.000 trabajadores y un monto de unas 9.200 empresas y un monto total de beneficios de aproximadamente 3.400 millones de pesos. A diferencia de las versiones anteriores del REPRO, hemos hecho distinciones en cuanto a los montos de los beneficios. Hemos mantenido para los sectores no críticos la asistencia de hasta 9.000 pesos por trabajador. En los sectores críticos lo hemos incrementado a la suma de 12.000 y en el sector de salud lo hemos incrementado a 18.000 pesos por trabajador. Este nuevo programa que define al sector de las artes escénicas como un sector crítico, esto le da un beneficio por trabajador de aproximadamente hasta 12.000 pesos. Ya en el mes de enero han sido beneficiadas 315 empresas, 6.500 trabajadores y vamos a iniciar ahora la inscripción para el mes de febrero en los cuales sabemos que van a ser mucho más los beneficiarios. En particular en el turismo, el 98% de las empresas que han sido beneficiadas con el REPRO son pymes, pymes familiares de menos de 100 empleados. Así que un poco la idea es no solamente acompañarlas en este momento tan duro para el sector, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, sino además también tener el apoyo permanente de nuestro Ministerio, el apoyo permanente del Gobierno Nacional en una industria que nosotros, en un sector que nosotros consideramos que es absolutamente estratégico para el desarrollo económico de la Argentina.